¡Felicidades! ¡Felicidades! La boda de Goku y Milk llegó a un final feliz. Parece que finalmente reina la paz. ¿Y ahora qué tipo de aventuras tendrá esta pareja en el futuro? Les adivinaré su futuro como regalo de bodas. ¡Kamehame! ¡Kamehame! Ustedes podrán ver lo que pasará dentro de cinco años en el próximo capítulo.